Para ti, así extraña el revío, pues lo quiso el destino para ti, mi amor. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo saludo. Espérate que estoy mal. Adiós, 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 oh inca querida, mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez, ay mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al tan pobre yo a mi pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me guía más. Y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma. Adiós, 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 oh inca querida, mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar. Reina del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez, ay mi viejo San Juan. ¡Dios, Puerto Rico!